Tú sí que jode, jode, jode con cojones, pero me gusta con cojones. Tú sí que jode, jode, jode con cojones, pero me gusta con cojones. Totito que 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 tot Ya eres perreo, tu ya eres perreo, , 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 ya eres perreo. Ay , vamos a darle slow . Escuchate esto. Cágate en tu Madrid, lo demás ya tú lo sabes. Cágate en tu Madrid, lo demás ya tú lo sabes. Esa que el popo pa' que me lo bese, pa' que me lo bese. Esa que el popo, 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 popo. Y las bellas quieren, be, 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 be. Yo soy tu tóxico, tú eres mi tóxica. Lo que nosotros es bellaquera crónica. Dice que me odia, pero sigue aquí. Enamorado y te vi. Yo soy tu tóxico, tú eres mi tóxica. Lo que nosotros es bellaquera crónica. Jode que me cojones, pero sigo aquí. Enamorado de todo a ti.